Hola, bienvenidos a Belly Dance Express. Nosotras somos las reinas del nimo y en esta primera lección aprenderemos una de las cosas más difíciles de ejecutar y coordinar en la danza árabe, los brazos y manos, partiendo de la posición básica que es con la que iniciaremos a continuación. Mantenemos las piernas cerradas, 2, flexionamos piernas, 3, apretamos los glúteos, 4, abdomen adentro, 5, pecho hacia arriba. Adornamos el paso extendiendo los brazos a los lados, cerrando dedos medio y pulgar como si estuviéramos agarrando un hilo. Partiendo de la posición básica, comenzaremos por imaginarnos que nos vamos a peinar con nuestras manos. En este paso solo se mueven las manos, no la cabeza. Y vamos a alternar este movimiento con la mano derecha, luego izquierda, derecha, izquierda y volvemos a nuestra posición básica. Pasamos a ondas de muñecas. Se van a imaginar que con sus dedos medio y pulgar agarran un pañuelo, lo levantan y lo sueltan. Agarro pañuelo, lo levantan y lo sueltan. Agarro pañuelo, lo levantan y lo sueltan. Aunque se ven sencillos de hacer estos movimientos, llevan su trabajo, chicas. Trabaja mucho las articulaciones, los brazos, la espalda, las piernas y nos ayuda a mejorar la postura. Procura hacerlo la mayor cantidad de veces posible, ya que esto nos ayudará en los movimientos que vienen en próximas lecciones. Lo ideal antes de hacer este y cualquier tipo de ejercicios, es hacer un pequeño calentamiento. Así que, a practicar. Esto fue todo por hoy en Validanza Express. Gracias. 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 Gracias.